GIFT ARS CON A DRIP Nitro en la turbina, viajando sin visa John se armó en la base, potter de rapo en la pista Las llantas quemadas y junto a la banda Tricter en sus marcas Tres, dos, suéltale esa pata Si no sueltas humo, mejor dale pa' tu casa Yo ya le hice turbo, así que pásate esa bacha Pura gente calle, se prendió en la banda Todos con sus botes andan quemando las llantas Muchas chicas guapas, dan a Betuneada México en la casa MDC GIFT ARS CON A DRIP Yo, Mexican Drip Championship En la pata era el micrófono GIFT ARS CON A DRIP 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 La calle está bien calada GIFT ARS CON A DRIP Si me pide y le llego, yo le doy su fuel Fuel, fuel, tanque full Mira esa belleza, le brilla su parachul Fuel, fuel, tanque full Mira esa belleza, le brilla su parachul GIFT ARS CON A DRIP 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 Gracias por ver el video.